Buenas tardes, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas. El día de hoy, una de la tarde, el mito está en vivo nuevamente sobre el tema muy de actualidad, de esta confrontación entre la fuerza constitucional venezolana y presidencias de la insidencia colombiana. Sobre el particular, ha salido en los últimos días cantidad de importes y argumentos, pero quiero enfocarme en el día de hoy con el tema de este señor de las redes, de las redes de una ONG venezolana, que se llama Javier Tarazona, que está aquí a este lado, Javier Tarazona, que en este momento está calentando, como se dice, el asunto de la última confrontación entre estos dos presidentes del gobierno venezolano a través de su fuerza constitucional. Es este hombre, Javier Tarazona, que está a través de los medios transmitiendo a su audiencia que en realidad, este hombre, que ustedes ven a este lado de la imagen, Rodrigo López Obrador, alias Tim Luchén, que está dialogando industrialmente desde el año 2017 con estructuras, con frentes de esa insidencia que se había firmado el acuerdo de paz en el año 2017. Porque esta aseveración es algo que podría complicar el asunto para que, de los centros, imagínense ustedes, un hombre con los pocos compañeros que tiene, que formaron el acuerdo de la fuerza, entregaron su sala, que la mayoría de ese grupo se entregaron a las disidencias y posteriormente apareció nuevamente como disidencia con Twitch y con Juan Marcos. Esta aseveración es algo muy, un tema muy serio, un tema muy trascendental en este momento que es tan actual, el tema de la influencia de las disidencias en la seguridad del territorio colombiano y ahora del territorio venezolano. Por eso, tengo la imagen de él en pantalla, repito, él se llama Javier Carazona, de una ONG de Venezuela, y él, fuera del comentario que hizo, explicándole a su audiencia, diciéndole a su mente que el proyecto se reúne trimestralmente en el territorio venezolano. Eso obviamente significa que no solamente que Molchenko ingresa a territorio venezolano, sino que él asegura que San Twitch, que no hay marcas de estar también allá, y que obviamente está también aseverando de que Molchenko sabe exactamente las condenadas de Entituarte. esto es un atentado contra la estabilidad de este grupo político en Colombia, de los comunes, que se conformó luego de que hubo el acuerdo de paz, y posteriormente hubo miembros de este grupo que se apartaron y se convirtieron en residencias de Colombia. Sería muy bueno escuchar de boca de este señor de Fundarres, para preguntarle exactamente al señor Javier Carazona, qué fotos, qué videos tiene, para verificar y demostrarle a la audiencia de que en realidad Molchenko asistir a estas reuniones. Y ahora, ustedes se imaginan la presión que va a existir próximamente contra Rodrigo Lóndonio, el tipo 80, para preguntarle si realmente él tiene nexos, que cada cuanto habla por teléfono, por celular, se comunica por su computador, con las disidencias de la parte que están en Venezuela, y también van a tratar de disculpirlo a él con la ubicación de Santuich, de Iván Márquez. Prácticamente lo que buscan ahora, este artículo salió de una revista colombiana, lo que buscan es prácticamente que esta gente, que este grupo insulente, que se acudió al acuerdo de paz, que también ellos salgan de este tema. Que no solamente sean los de la disidencia, sino que se haga el acuerdo de trizas en su totalidad. Es por eso que Rodrigo Lóndonio, el tipo 80, en el día de hoy, salió a comunicarle a la audiencia que realmente él no tiene nada que ver en ese asunto. Que él tiene un capitán, un mayor de la fuerza colombiana, que está prácticamente al día de él, día y noche, verificando su ubicación en los lugares donde el tipo 80 o A, en ese líder del Partido Comunes, Colombia, el tipo 80, que la desmovilizada insulencia de las TPRC, que digo Londoño, negó, negó, en el día de hoy, una sorpresa reunión sobre la que lo señalan, habría sostenido con deceptores del acuerdo de paz en Venezuela. Esto luego de que la ONG venezolana funda redes de este señor Daniel Carazona, denunciara un supuesto encuentro de Timochenco con Iván Márquez y compañeros. Dice que, ante las afirmaciones tendenciosas, dañinas y até criminales, que yo me he reunido, dice Timochenco, Venezuela, con sectores que se apartaron del acuerdo de paz, dice Timochenco, es totalmente falso. Qué inverosímil. No hay nada que me relacione con los rearmados. No me crean tan pendejo, trino, Londoño. Palabras de Timochenco. Esto, no tenemos la opinión de Timochenco, como al mismo tiempo tenemos la opinión de este señor de la red, que dice todo lo contrario. Asimismo, afirmó Rodrigo Londoño, alias Timochenco, en un video compartido en sus redes sociales, yo conozco la inteligencia militar, sé de sus capacidades, que no lo hagan en función de acabar unas bandas criminales que están aseñando a las redes sociales, eso es otra cosa. Pero con la inteligencia colombiana no se puede juzgar a la red de Timochenco. Y agregó que en su esquema de seguridad lo acompañan varios miembros de la fuerza colombiana que están pendientes a todo momento a dónde va, a dónde se va a Timochenco. Él dice que esto ya no es de falso, de inverosímil, que no hay nada que lo relacione con los rearmados. Y no lo crean nuevamente respecto tan pendejo. Y esto, en el día de hoy, es importante en el contexto de lo que está ocurriendo ya por los lados del Estado de la PUE y de Arauca en Colombia, de cómo esta matriz propiciosa que prácticamente vinculaba a la fuerza constitucional venezolana con el tema de los falsos positivos en el Estado de la PUE. Ya se ha descubierto que no es cierto. Y hay que ir desenmascarando estas matrices una por una que no es cierto que miembros de la fuerza de Vladimir Padrino hayan tenido que ver con el tema de los falsos positivos en el Estado de la PUE. como también esta otra matriz emanada de parte del gobierno de Colombia y prácticamente patrocinada por diferentes medios de comunicación desde Colombia de que directamente no eran incidencias las que se enfrentaron a la fuerza venezolana sino grupos paras grupos irregulares miembros irregulares enviados directamente por Colombia esta matriz también a última hora ya se han ido desenmascarando que no es cierto lo que sí es cierto es que esta incidencia colombiana ha demostrado en los últimos días que ha incrementado su poder que ha incrementado su presencia no solamente en el territorio colombiano sino también en el territorio venezolano y ya es una cuestión que ambos países tienen que solucionar bien sea como lo propuso Chávez en esa época en el 2008 en una reunión de países con un acuerdo buscándose una solución a esta problemática o en este momento el famoso cerco diplomático de Iván Duque en el momento es que desde Venezuela se ha cerrado esa frontera con Colombia desde la llegada de Juan Guaidó del interismo venezolano es un asunto que ya cada país tiene que resolver pero ya se está aclarando paso a paso el hecho de que luego del acuerdo de paz estas disidencias se empacieron por todo el territorio de Colombia porque en este acuerdo de paz no se hizo algo diferente a extraer a estos miembros de este grupo enviarlos para otros territorios y dejar a estas poblaciones aisladas de un personal que venía prácticamente encarnado estaba siendo encarnado del tema de la vigilancia el tema de las medicinas los hospitales que están ayudando a las poblaciones porque allá vivían ellos también y al ellos salir después de este acuerdo estas poblaciones quedaron en manos de grupos al mar de grupos al mar que se han dedicado de tiempo completo a controlar estas poblaciones a su amar a obligar a los campesinos a que se inicien en el tema del cultivo mientras tanto las disidencias han tenido que buscar otros territorios en Colombia y han ingresado al territorio venezolano en donde se han enfrentado con la fuerza constitucional venezolana y miren que estas matrices paso a paso se las he ido mostrando por este canal otra cara de estas matrices y como ahora la nueva noticia es que este señor de Estudar Reyes Daniel Carazón aparece con la noticia de querer prácticamente que esta gente que este grupo entregó sus armas en Colombia le tocó que también salió corriendo porque él nos está vinculando con estos nuevos grupos armados y ciencias con los que dice Timocheco que no tiene nada que ver ese Timocheco que él tiene forma de corroborar ese alabay de demostrar que en ningún momento le ha salido de Colombia o se ha salido de Bogotá la fuerza colombiana tiene esa contácula tiene ese informe para demostrar que no es cierto lo que está pronunciando este señor de las redes esos comentarios que él está metiendo en las últimas horas no hace más que crear desazón que crear desconciertos entre los colombianos como también la última noticia que fue emanada desde Araujita dicen allá que no conviene no conviene quedar salido o dejar que regresen los desplazados a Venezuela porque mientras ellos estén allá en Araujita esto justifica la llegada de dineros de otros países miren como van recolviendo con estas noticias y creando temas que puedan sacar titulares para monetizar estos titulares y la gente está cansada de tantas mentiras la gente está cansada de tanta malinformación y sobre todo ahora que este señor de las redes para zona salió con este cuento le va a tocar a Turechenko y sacar comunicados más con más frecuencia y explicar realmente cuáles son sus intenciones y las intenciones de la gente que entregó sus armas presentar un listado de quienes fueron realmente los que pegaron las armas cuántos de estos miembros de la esquina de ese grupo que se desmovilizó han perdido su vida después del acuerdo de paz y lo más claro que está pidiendo casi que Colombia entera es que aparezca por algún medio de comunicación el expresidente Santos a explicarle a los colombianos eso es lo que pasó con ese acuerdo que él ayudó a firmar allá en el Teatro Colón señor expresidente Santos cuál es la bondad de este acuerdo que usted temó porque prácticamente los colombianos que tuvimos a favor de ese acuerdo muchos estamos ahora pensando que hubiese sido mejor no has firmado en un acuerdo esto resultó yo lo digo como persona que estuvo a favor del acuerdo esto es un total fracaso este acuerdo de paz ha sido un total fracaso y así lo debe saber Timonchen como lo digo los dueños que imagino que están tan orgullosos él y sus amigos que tienen crueles de este fabuloso acuerdo de paz miren que se convirtió este acuerdo este acuerdo se convirtió en una problemática que está ahora prácticamente a puertas de llevar a un conflicto que pase a mayores entre Venezuela y Colombia ojalá que esto no ocurra ojalá que la diplomacia pueda más que la venir ojalá que haya la posibilidad de abrir con su lado de Colombia en Venezuela Venezuela en Colombia que sean los políticos y los automáticos los que nos ayuden a solucionar este espacio porque se permitimos que sea Vicky Dávila de semana este señor carazona esta ONG venezolana por la red los que manejen ya últimamente el tema de la diplomacia entre ambos países esto va a llegar pronto a una solución antes es todo lo que es claro dicen que en Arauquita para ayudar a los desplazados hacen falta 14 mil millones de pesos porque en el cambio en Arauquita no hay dinero para todos los gastos entonces ¿en qué quedó pues esto de este decreto firmado por presidencia en Nariño para este tema de esta emergencia en este sector y que autorización hay hasta ¿cuánto? está la autorización de parte del departamento de Arauca de parte de la casa de Nariño para ayudar a los desplazados durante cuánto tiempo van a llevar estas ayudas dos semanas no es suficiente y si es cierto que están impidiendo la salida del regreso a sus casas a sus hogares de los desplazados que hay en Arauquita necesitamos un comunicado oficial al respecto de parte y parte tanto de la alcaldía de Arauquita como de la alcaldía que apure si es cierto o no es cierto que no están quedando que los desplazados regresen ¿cómo están impidiendo el regreso? ¿ustedes están con armas? ¿cómo los están obligando a quedarse en este momento en Arauquita? lo que sí es cierto es que estas disidencias de la insidencia de otros grupos que existen en Colombia en este momento están inyectando consumos operantes están inyectándole a la economía colombiana entre 10.000 y 15.000 millones anualmente millones de dólares esto es mucho dinero ¿qué pasaría en Colombia? ¿qué pasaría la economía colombiana donde estas disidencias no estuviesen cultivando cultivando la coca o con estos laboratorios? yo me pregunto ¿cómo sería realmente la economía en Colombia? porque si hay algún colombiano actualmente por este canal ¿ustedes creen que en Colombia la economía como fue en el sueldo estaría igual sin la inyección del narcotráfico en Colombia? yo diría que no yo diría que esta insulencia que tan apresionadamente como dice el general Zapatero quiere enradicar de Colombia porque no lo han podido lograr en los últimos 70 años esta gente llegó a un punto de tener tanto poder tanto control en tantos sectores del territorio colombiano y del territorio venezolano que esto parece ya algo de no retorno es por eso que es un tema tan importante el de llegar a acuerdos llegar a acuerdos que sea entre países o acuerdos más agresivos directamente con ellos con los entes de esta presidencia y no permitir que los periodistas en los últimos días que han tratado de inventarle a las mentes desde la audiencia estas matrices en el tema de los casos positivos en el tema de que Maldú está amparando a San Fritz que era en Marcos en Venezuela de que el gobierno de Colombia está enviando estos grupos de paras irregulares a apoderarse del territorio venezolano para llegar a Miraflores entregarle la casa presidencial con Guaidó esto no es cierto como también esa matriz de que ya llegaron estos aviones de carga a los Estados Unidos a empoderar a esos 7000 efectivos de la fuerza colombiana para ingresar al territorio venezolano entre tampoco es cierto las amenazas de invasiones y quería en el día de hoy pues mostrarles la posibilidad de este inventario especial que ha creado revuelo impacto en las redes de esta forma como se expresó que está la zona de fundar redes y que a él ahí en estos días con el día de hoy los diferentes periodistas venezolano deben entrevistarlo para que él le muestre a la audiencia de qué habla él qué pruebas tiene de que en este año el primer o en los últimos clientes del año pasado estuvo en el territorio venezolano porque una vez que fundar redes se quiera mostrar estas imágenes de estas fotos ya la gente le va a empezar a creer más a fundar redes y una vez que muestren pruebas de los falsos positivos en Venezuela producto de la acción de la fuerza venezolana ya la gente le va a creer hasta más vez tanto en la audiencia sobre todo la gente que lee tanto temas de política no les va a creer que van a quedar como factores asuntos mentirosos a lo largo y a lo ancho del país colombiano que se me oye entrecortado dice Juan Rosales a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano en este momento hay presencia de disidencias de este grupo cuidado por Germán Holanda es un hecho autundente es un hecho sin lugar a dudas en este momento el procesamiento de cocaína en Colombia va en aumento lo mismo que la incautación no se acerca ni siquiera a un 20% de lo que se exporta y el gobierno colombiano simplemente hace presencia en los lugares donde fallecen líderes sociales donde hay estruendos como ahora en Apule que siguen las confrontaciones y los estruendos en las poblaciones del Alto Apule de Cuencial la Capilla Arenal y que bueno sería que habitantes de esas poblaciones acomoda el audio vendido está bajito o está alto me pueden ayudar por favor no no tengo forma Nery tienes tu celular para ver el audio en este momento estamos tratando de verificar el audio acomoda el audio que tiene el audio del video está bajito está muy alto si me escuchan me escuchan bien amigo no se escucha bien no se escucha bien porque desde acá el audio está en el máximo se oye mal acomoda el micrófono ¿cómo se oye allá? acomoda el micrófono todas las ONG que están hablando son financiadas por saludos detorsionado el audio escucha con preverencia a ver qué pasa acá en el audio hable que el audio no se escucha bien encendido, escucha el recortado. ¿Cómo está el audio ahora? ¿Sube y baja? ¿Está ahora? En tanto, en los militares Colombia, no pueden conseguir eso, se llama convivencia en el fondo. Mira, es que, yo una pregunta, una pregunta a la de Dani Pérez, porque decía que se ha mejorado el audio, porque año tras año, aumenta el presupuesto, ¿Sigue el sentido? ¿Sigue escuchando este sentido? Pero ya no, desde luego, ustedes están pasando. Sí, año tras año, la fuerza armada colombiana tiene más dinero para presupuesto, para defensa, más envejecimiento de las guarniciones de la fuerza colombiana, más vehículos, más aviones. Más maquinaria, más pájaros, a veces más palomas en la política en Colombia. Pero, miren, ya ha pasado, ya ha pasado. Después de ese acuerdo de paz, tengo una pregunta, ahora que lo estoy pensando. A pesar de que Estados Unidos este año manda más dinero a Colombia para más armas, para actualmente la fuerza colombiana, la disidencia, sin tener este apoyo y este presupuesto, cada vez crece más. Colombia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no dice pues el presidente de Colombia que está haciendo presencia en los lugares más recóndicos del país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No dice que les escucha. Pero no me hagas. No sé qué hacer. Lo que podíamos hacer sería, algunos que me adelantó, y ahora me abro el audio. Vamos a ver, la única forma sería salirme de esta aplicación y reingresar. lo voy a hacer entonces no se escucha bien, voy a salir al conteo de tres y reingreso una, dos tres aló, aló no se ve no se escucha, no se ve no se oye no se escucha bien eh, chao no se puede escuchar así, que vaina ahora si se ve y ya me están escuchando mejor se escucha mejor a ver el sonido no está bien no se entiende, no se escucha no me están viendo me quito los anteojos ya mejoró, se escucha bien sí, yo creo que de pronto es culpa de los anteojos en todo caso ahora está bien o sea que la clave fue tuve que salir y reentrar ya mejoró, mejora para los anteojos ya mejoró ahora sí muchas gracias, miren que aquí se dice uno va cacharreando el tema este canalcito mío que tiene escasos 90 mil suscriptores lo he creado últimamente para para acompañar a los despachados y despachadas del mundo hoy estamos con el tema David Rodríguez que dice que son colombianos eh ya mejoró vea así esto ha sido en los negocios malas ventas no hay plata para nada y de pronto empieza con la paciencia todo empieza miren como le pusimos el audio qué bueno qué bonito es no nos desesperamos no gritamos ni y vea ahí apareció el audio ahora sí participemos unos minuticos más sobre este señor de fundar redes el que ven ustedes acá el de fundar redes es el el señor de fundar redes se llama abierta a la zona qué videos qué fotos ha mostrado tarazona para demostrar que timoshenko estuvo en territorio venezolano en este trimestre de este año enero febrero marzo si alguno de ustedes tiene esas imágenes esas fotos qué bueno sería que nos las muestren yo mismo las mostraría todo el resto de semana si este señor de fundar redes muestra me puede enviar a mi canal imágenes fotos que demuestren a ver en qué vuelo qué medio de transporte cómo llegó a venezuela timoshenko por este canal todos los días en la misión del mediodía y de la noche a las 7 y cuarto les voy a mostrar esta información y yo yo hoy les cumplo yo si le cumplo señor fundar redes Javier se escucha mejor qué bueno uno tiene que ser muy exacto en la información que da de qué sirve uno salir al aire dando información que no es cierta dando información que no es veraz este señor no sé si él sale por por youtube también o por las redes qué tanta monetización ha logrado en los últimos días pero hay mucha duda señor Tarazona sobre su comunicado hablemos de Tarazona no lo defiendan tanto si no saca imágenes y videos ya mismo dice Javier que estoy hablando en chino algunas clasecitas he tomado pero en este momento de pronto se referían al audio en este momento el señor de fundar está caliente está caliente porque está dando información que no es veraz este señor de Tarazona aparece como como semanero como como esta revista semana le van a tener que conseguir puesto allá para que acompañe a Dávila emitiendo noticias información que no es exacta es como esta gente que apareció con el tema de los falsos positivos en Apure donde están las pruebas que vinculaban a estos falsos positivos con Vladimir Padrino Vladimir Padrino salió al ruedo a defender a su gente yo me acuerdo por este mismo video por este mismo canal yo saqué audios y pequeños videos donde Vladimir Padrino defendía a su gente pero hombre esta gente que yo nuevamente lo digo si alguien tiene prueba de que algún miembro de la fuerza constitucional la FANV venezolana tuvo que ver con estos falsos positivos también les prometo publicar esta información en la mañana al mediodía y en la noche a las 7 y cuarto yo si les cumplo les hago esa promesa ya arreglamos el problema del audio que ya quieren esa es la información que escuché en el día de hoy Daniel Valdivieso no tengo pruebas de que están haciendo imposible la salida de personal que se desplazó de Venezuela y que está en Arauquita con el fin de pescar en río revuelto tener más cantidad de desplazados por un tiempo más largo de tiempo en Arauquita para que llegue más dinero porque esta matriz es cierto lo que voy a decir en este momento es cierto que el tema de los venezolanos que están en Colombia el millón 700 mil arancha que vino de España recientemente a Colombia que prometió enviar no sé cuánta cantidad de euros 20 millones de euros cada que hay un problema similar como el de los desplazados de Apure a Arauquita inmediatamente es que yo me acuerdo como se expresaba el gobernador de Arauca no, no hay dinero que vengan países extranjeros aquí a aportar dinero y Colombia tiene esa costumbre cada que pase algo Lady cada que pase algo Lady en Colombia están pidiendo el gobierno está pidiendo dinero que venga cada día más y más dinero y el gobierno en ningún momento le está demostrando al pueblo colombiano o al pueblo venezolano en que se están gastando estos dineros en que se gastan estos rubros el pueblo colombiano el pueblo venezolano merece de una vez por todas que cada que el presidente de Colombia sale por televisión o Zapateiro el general de la fuerza colombiana que hable que le hable clarito al pueblo que hable con cifras con cifras que no sean estas cifras las que luego a los 4 o 5 años que el gobernador de tal parte que el alcalde de tal parte que se gastó el dinero con fraude no que sea ya mismo en vivo y en directo ahora que está ocurriendo esta situación que Zapateiro o el presidente Duque hablen clarito le hablen al pueblo que está pasando con todos estos dineros que está pasando con todos estos bonos que está emitiendo el gobierno con todos estos dineros que están llegando a Colombia con todas estas ayudas que llegan de parte de los Estados Unidos porque el mismo gobierno de los Estados Unidos está enviando dinero a Colombia que está siendo mal utilizado que está cayendo a las manos equivocadas el Congreso de los Estados Unidos merece también saber exactamente en qué está siendo utilizado este dinero que viene desde los impuestos del pueblo de los Estados Unidos en este momento se puede decir sin lugar a duda de que fuerzas extrañas sobre todo personal del gremio de la información en Venezuela desde Venezuela desde Colombia desde Miami y de otras partes del mundo desde los Estados Unidos han hecho lo imposible en los últimos siete o más días de lograr lo que no pudieron lograr que fue una confrontación entre Colombia y Venezuela han quedado como se dice aquí en Colombia han quedado como el ternero han hecho esfuerzos y todo el dinero que han utilizado en esta campaña de desprestigio del gobierno de Venezuela para llenar de ánimo a la fuerza colombiana para una posible confrontación con el vecino país todo esto ha quedado en que fue un fracaso todas estas informaciones se han descubierto a última hora y más se va a descubrir próximamente que son matrices que no han sido exactas que han tratado de crear confrontación lo que sí le toca al presidente santos expresidente santos esté donde esté premio nobel de la paz con este libro que ha escrito sobre este acuerdo explicarle al pueblo colombiano a qué se debió el fracaso cuál fue el plan B o plan C de ese acuerdo porque miren lo que ha ocurrido fracasó el tema de la sustitución de cultivos fracasó el tema de la protección de miembros de este grupo insurgente a quienes en este acuerdo se les había prometido que iban a velar por su seguridad y obviamente el expresidente santos está muy muy perdido está muy escondido está más escondido que el presidente duque él tiene ese deber moral de atender este tema de salir al ruedo explicar a qué se debió el fracaso lo mismo que el presidente colombiano debe explicarle al pueblo como él no fue el causante de que se hiciera trizas el acuerdo porque mientras él no salga a explicar el pueblo colombiano tiene grandes dudas al respecto qué fue lo que ha hecho en estos años de gobierno el presidente duque porque hasta por evitar que este acuerdo floreciera porque esa intención de parte del centro democrático y de parte de las fuerzas aliadas al gobierno de duque porque esa esa intención y ese deseo de hacer trizas este acuerdo que miren lo que ha resultado sacamos de esas zonas donde prácticamente era amo y señor este grupo insurgente que de una u otra forma estaban ellos pendientes de todos los asuntos de las poblaciones donde ellos se encontraban los sacamos de estas zonas los tiramos a nuevas zonas desconocidas para ellos donde muchos de ellos perdieron su vida y ahora el gobierno le está echando la culpa a Maduro el gobierno colombiano dice que todo esto es culpa de Maduro que Maduro ha llamado a estas disidencias a su territorio para empoderarlas para luego desde allá desde Venezuela dañar hacerle daño al gobierno de Colombia y esto no es cierto y es esta prácticamente una de las funciones más grandes que tiene esta pequeña ventana en internet que es la de llegar al momento muy pronto en el cual podremos distribuir por este canal un informe conciso un informe pormenorizado paso a paso desde el 21 de marzo que fue exactamente lo que ocurrió quienes fueron las personas que estuvieron detrás de esta matriz de desinformación que tanto daño ha causado en los últimos días ha llenado de temor a la población colombiana y venezolana ha creado desorden económico también y social en el estado de Apure porque dicen que casi 6 mil que casi 6 mil personas de Apure han ingresado a Arauquita y yo he estado consultando y esa población por ahí de 3 mil habitantes no concuerdan las cifras tanta mentira como dice Argenis y sí porque generalmente muchos medios de comunicación asumen de que no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo para informarnos y ellos aprovechan con estos grandes titulares como el del día de hoy que asevera este señor el de Fundarredes Javier Tarazona este señor que les estoy mostrando que bueno ustedes y algunos de ustedes son allegados a él que le pregunten si tiene fotos si tiene videos y por acá mismo se los mostramos a ustedes se los mostramos a la audiencia vengase y viva una semana media con un dólar de sueldo mira Alfredo esa matriz de que todos los venezolanos ganan un dólar de sueldo Alfredo usted sabe que no es cierto usted sabe que hay muchos venezolanos que ganan más de un dólar y ya aquí tampoco comemos cuento en Colombia no todos los venezolanos ganan un dólar eso no es cierto y San Antonio venga si Alfredo Duque te creo que porque este problema venía prácticamente desde la época al acuerdo de paz estas disidencias que fueron se les buscó la salida de territorio colombiano y que mientras el gobierno de Colombia les enfrentaba las disidencias la fuerza colombiana pues les tocó más fácil ingresar al territorio venezolano donde no lo estaban acosando no lo estaban buscando hubo como un tiempo en Venezuela donde este problema no se creía que el impacto iba a llegar al punto que ha llegado en este momento a que ha llegado en Venezuela ya las disidencias están impactando directamente el territorio venezolano yo vi un video que está por las redes espero que no sea fake news que muestran a una mujer de la disidencia hablando con los indígenas creo que en Amazonas diciendo es que acuérden que Chávez había acordado de que a nosotros se nos permitiese estar en territorio venezolano y un líder indígena le decía no señora es que muéstrenos el video muéstrenos el informe y no le creyeron a ella esto fue un video reciente David Rodríguez siempre habla de los millonarios no sé si si él es banquero o economista porque cuando David Rodríguez dice que no mientan a quien de quien nos hablas viejo porque de quien nos hablas viejo quien está mintiendo por ejemplo yo no le estoy diciendo a fundar redes que son mentirosos le estoy diciendo señores fundar redes señores fundar redes Javier Tarazona debe obligación moral usted debe mostrarle a su audiencia videos y fotos de Timochenko en territorio venezolano mire que ya salió Timochenko al ruedo porque obviamente Timochenko está acá de civil está en Colombia ocupando una curul presidente de un partido político ahora que ya llegan elecciones para presidente el año entrante él tiene que defender también su cuerito cierto él tiene que defender su vida y si realmente él está diciendo la verdad y tiene pruebas porque Timochenko también tiene pruebas hay que entrevistar a estos oficiales el capitán y el mayor de quien él habla que son los que tienen el informe la minuta como dice Timochenko de que ha hecho los últimos meses porque él se ha desplazado por el territorio colombiano es un deber en este momento de la fuerza pública la fuerza armada colombiana también de decir la verdad no se pueden quedar callados y si le toca al expresidente Santos meterse en este tema que así sea porque él fue el que promovió el acuerdo que fue aplaudido por todo el mundo y nosotros veíamos esa paloma de la paz con tanta alegría 70 años de conflicto en Colombia y los colombianos estábamos viendo ese acuerdo la llegada de ese acuerdo como algo que iba a ser fructífero para todo el país el fin de tanta violencia pero no ahora esto desencadenó en que frontalmente las disidencias de este grupo han frenteado el corte y se han apoderado de rutas cultivos y producción de harina blanca como nunca antes se había visto y ahora tarde que temprano van a salir al ruedo también todos los clementes y todos los miembros de pronto de la fuerza pública colombiana embajadores alcaldes gobernadores congresistas que también tengan que ver con esta economía con el narcotráfico y vuelvo y le pregunto a los colombianos que haría el país sin la llegada de 10 mil a 15 mil millones de dólares al año inyección dólar dólar cachi cachi money para construir edificios para meter para ingresar dinero a los bancos para hacer fábricas así sea fachada para generar empleo cómo estaría la economía de colombia en este momento y es lo que yo pregunto si eso que está moviendo la economía colombiana el mismo gobierno la misma fuerza pública se enfrenta a destruir estos laboratorios a destruir estos cultivos es algo que yo no entiendo entonces qué va a pasar con la economía del país estamos hablando del bien estamos hablando del mal de lo que es justo de la justicia el bien el mal lo legal lo ilegal y eso para buenos entendedores sobran tanta palabrería eso lo entendemos pero en este contexto de lo que estamos hablando qué ocurriría en colombia en donde apareciese una fuerza pública robustecida robustecida por el doble y el triple de su capacidad con esa capacidad para embestir arremeter contra estas disidencias inclusive ingeniárselas para ir hasta venezuela hasta donde tengan que ir por ellas y sentenciarlas llevarlas a las diferentes cárceles pero no esto porque no ocurre pregunto yo si cada año el presupuesto crece más si cada año eeuu manda más y más presupuesto es la pregunta que tenemos los colombianos porque el estado colombiano porque los estados unidos con sus siete bases que tienen en colombia porque la fuerza de zapateiro no han podido con estas disidencias que cada vez se crecen más y más es lo que no entendemos y es por eso que yo en el día de hoy quiero que realmente este señor de fundar redes Tarazona le aclare al pueblo venezolano y colombiano si es o no es cierto lo que dijo sobre Timoshenko que no pesque en río revuelto que antes busquemos al estilo como lo proponía Chávez en el 2008 en esta cumbre de río llegar a una conciliación a un acuerdo y que se sepa la verdad no necesitamos más tarazonas que salgan al duedo simplemente a echarle más leña a esta chimenea todo lo contrario que se sepa la verdad obviamente que se haga algo al respecto que si hay que hacer acuerdos que se hallan y que la audiencia que los colombianos los venezolanos entiendan que en este momento de tanta de tanta contagio en este momento en que tanta reducción en el producto interno bruto de ambos países en este momento en que en Venezuela la moneda va para 2.2 millones de bolívares por dólar y que aquí en Colombia también está muy alto el cambio del dólar por pesos que esta economía que ha manejado el país en los últimos años erradicarla así de un tajo tampoco sería lo correcto y que deben haber directrices de parte del gobierno como realmente como cuando un submarino baja al fondo del mar o cuando sube que eso no es tampoco de un tajo es como cuando se hace usted está en el fondo del mar o está o está en el espacio y llega al planeta tierra tiene que sometérsele a cuarentena estos cambios que busca el gobierno de Colombia y como escuchamos palabras de Molano y palabras de Duque que va a enfrentar va a remeter contra estos grupos de vándalos de las disidencias pero pero estos son palabras en el aire hay que sentar las bases de una negociación de una estrategia de cómo se va a trabar con esta gente obviamente ellos no van a querer ser desplazados ni van a esperar o querer que se les corte de un tajo sus negocios y la economía colombiana tampoco está preparada para que de un tajo se acabe con el narcotráfico en Colombia esto sería algo imposible Julio Julio Bernesco y si algunos de ustedes creen que esto podría ocurrir eso realmente es lo que está causando en Colombia en los últimos años tanto derramamiento tanto fallecimiento de líderes sociales en Colombia que tanto desde Estados Unidos como desde el gobierno Iván Duque están planteando esa posibilidad de que de un tajo de un día para el otro se puede acabar con los cultivos con el tonelaje que sale del país esto es un proceso que toma quizás tanto tiempo como el que tomó de llegar al punto en que estamos en este momento es como decir que de un tajo Estados Unidos va a acabar con el tema del contagio no sale el presidente Biden desde las escaleras de su avión a decir que ya ha decretado que a partir de esta semana ni un solo más consumidor de cocaína en los Estados Unidos esto nadie se lo creería al presidente Biden como tampoco le creemos a un duque a un presidente de decir que de un día para otro va a acabar con las disidencias de la FARC va a acabar con los cultivos de coca en Colombia que esos cultivos los pueden ver desde el satélite desde los aviones se ven esos cultivos en la frontera colombo-venezolana pero no desde ahora desde hace ya mucho tiempo hay que crear nuevos mecanismos también el tema del consumo de estos estupefacientes porque todas estas fórmulas estrategias impartidas de parte desde la época de Nixon allá de los Estados Unidos no han funcionado cómo no ha funcionado el glifosato cómo no ha funcionado la erradicación manual cuántos seres humanos en Colombia han perdido sus miembros han quedado amputados por ir a estos lugares a erradicar donde hay minas antipersonas como las hay ahora en Apure ya que el presidente Maduro está pidiendo implorándole a la ONU que mande comisiones especializadas en el tema de quitar de su territorio en Apure todas estas minas pero es que minas hay en todas las zonas cocaleras en territorio colombiano y si ustedes me quieren entender si hoy en día hacen un experimento y van a erradicar las plantas de coca en X o Y sector del territorio de mi país Colombia estén plenamente seguros de que los campesinos van a sembrar el 5 o 10 veces más de lo que les erradicaron esta la tierra sigue pariendo la tierra sigue pariendo coca porque la tierra no duerme y quienes son los dueños de esa tierra los campesinos y todo lo que ellos hagan con su tierra es un negocio sagrado y miren que desde donde vean esta problemática no se puede solucionar de un tajo de un tajo quiero decir al instante esto no tiene solución al instante se caería de bruces como se dice la economía colombiana y esto sería algo todavía peor porque no hay un plan B de que le digan a los comerciantes que están enseñados a manejar el lavado el lavado de activos señores ya no le van a no van a seguir llegando estos dolaritos ya como piensa usted que va a funcionar el sistema de los bancos en Colombia que porcentaje del dinero que ingresa a los bancos en este momento en Colombia proviene del negocio del narcotráfico señores y señoras estoy hablando tristemente la realidad de lo que está ocurriendo en este momento también es claro todo esto que tiene como de justicia una invasión a Venezuela miren yo realmente creo que ese famoso tema de la invasión esa matriz yo tampoco estoy de acuerdo con la matriz lo que sí creo es que la disidencia en la insulencia en Colombia se han no solamente crecido sino que han creado unos subgrupos que están con la directriz de apoderarse de nuevos territorios nuevos cultivos nuevas rutas y ya este problema le quedó grande al gobierno de Colombia y en este momento maduro y la de mi padre no dicen que ellos no van a permitir que este problema les quede grande a ellos en Venezuela esas son las dos matrices las últimas dos matrices en las que yo creo que es más viable lo que está ocurriendo que es como el gobierno venezolano va a enfrentar esta situación y como lo va a hacer Colombia y cualquiera que crea que esto es un asunto fácil que esto es es algo que lo pueden solucionar de un día para otro esto no es cierto empleados públicos que ganan donde somos millones de empleados públicos Alfredo Duque cuánta gente exactamente en Venezuela en este momento está ganando un dólar y muchos de los que ganan un dólar también tienen otras ocupaciones yo por ejemplo a nadie le trabajarían en Colombia por un salario mínimo y mucha gente en Colombia piensa igual es que una cosa es los que quieran trabajar por un mínimo y se acomoden otra cosa es que reciban un mínimo y también se rebusquen no tiene que rebuscarse en cualquier país del mundo mi saludo mi saludo esto ya había ahora sus grupos ya están dejando el problema queremos es que este señor Javier Tarazona le muestre al mundo le muestre al mundo a propósito yo tengo un videíto que quería compartir así lo encuentro un videíto que quería compartir ya se los voy a mostrar un videíto que me pareció muy interesante así lo encuentro no será en el próximo video que se los muestre pero la economía este video que les iba a mostrar demuestra que la economía la economía crece cuando hay más consumo hay más producción la gente gasta más compra más productos y esto mueve la industria mueve las empresas a ver que otro comentario por acá antes de que finalicemos me gusta su programa a Diana que les pido disculpas por el audio pero es que el video de hoy lo monté prácticamente a última hora pero fundarredes siempre ha mentido son una mire el comentario de ese guerra yo no sabía que sea que tenga que ver que tiene que ver esta ONG con USAID y esto lo vamos a desmascarar yo estoy muy interesado en que este señor de fundarredes abierta a la zona si tiene si tiene si tiene deseos lo invito a mi canal si quiere dialogamos acá por este canal bien pues lo van a atender caballero buenas tardes por aquí invitamos al señor Tarazona yo no tengo temor de hablar con el señor Tarazona que yo le haga dos tres preguntas no tenga temor que yo no soy periodista y lo que estudié es algo muy diferente al periodismo pero que yo si quería preguntarle o deseo todavía preguntarle a este señor exactamente que me muestre fotos de Timoshenko en Venezuela Tarazona es otro cómplice invité a Padrino López hombre da un palabra al mayor si Padrino López deseara participar por este canal yo me sentiría muy muy honrado de tener al general Padrino López como invitado a este canal yo ingreso aquí por whatsapp si alguien quiere participar dice que si alguna buena noticia mira que mejor noticia que mejor noticia que saber que este esto que acaba de decidir Fundarred no es cierto y que por este canal lo estamos transmitiendo yo los invito al envío de esta noche siete y cuarto y nuevamente pido disculpas por el audio que la pasen todos muy bien de esta noche pido disculpas jim